¡Hasta zapes hubo! En uno de los partidos del torneo de barrios de la Liga Premier y nos topábamos con un encuentro de gran nivel, Tejeda FC se enfrentaba a Info Vergel. Ya todos estaban en sus puestos y se daba inicio con el partido. Tejeda moviendo la pelota por la banda derecha, bonita la pared, el centro que se va al área, pero con calma el canserbero de Vergel descolgaba la lámpara. Después adelantaban esta pelota para la negra, que hace el recorte y luego aplica túnel al defensa para abrir el marcador. Los de negro por banda izquierda, mandan el pase para Chava, que cae en el área, Medrano patea la pelota, pero de paso soltaba el pisotón. Después Magaña controlaba la pelota y venía esta que el árbitro no la marcaba, la pelota le queda a la negra, que se quita un defensa y da tremendo disparo inalcanzable para el arquero. Pero perdón, si se debe de revisar la jugada previa, y es que así es señores, la patada es directa al jugador, era una falta y por el ángulo del árbitro no veía claro y no la marcaba. Pese al marcador, los de negro no dejaban de insistir, y le mandan este centro bonito a Chava que controla, pero Richard Martínez le metía el pie para evitar el remate. Nuevamente los de Vergel, Chava aprovecha el servicio o entra al área, hace un recorte, dispara, pero se iba ligeramente desviada. Los de azul con otra oportunidad, tocan para el 58 que intenta esta de media distancia, el arquero se estira, bloquea, pero parecía que la metía y decía tranquilos, que tengo todo bajo control. Los de Tejeda insistiendo, filtran la pelota para el 87, que manda al centro pero no calcula bien el cabezazo Carlitos Navarro, que la tenía para él pero la mandaba por un lado. Después, Edgar casi en el tiro de esquina, manda al centro, la negra remataba pero el portero se tiraba para detener la esférica. Parecía que los de negro controlaban la pelota, pero Brian ganaba la esférica, se metía hasta la cocina, busca a quien y solo toca para el 58 para su tercer gol del partido. Los del Vergel no querían dejar el marcador en ceros, regresan para Chava que manda esta globeada y Carlos Navarro anotaba de cabeza. En la segunda mitad adelantaban esta pelota para Salvador, pedían fuera de lugar, el delantero trata de quitarse al arquero, busca a quien acomodarle, manda al centro, que el cancerbero detiene. Trata desesperadamente quedarse con ella y pedían una falta dentro del área, pero la defensa terminaba por sacar la pelota. Para este momento ya había algunas llegadas por parte de los del uniforme negro, pero no lograban definir, se buscaba con intensidad la manera de acortar la distancia en el marcador. Después vendría esta, donde adelantan para Salvador, entra al área, toca para Erismendi, que empuja la pelota para el 3-2. Aún estaban vivas las esperanzas para el Vergel. Los de azul ya sentían la presión, y vean este pisotón y el manotazo. Morales reacciona, aquí ambos jugadores responden mal. Primero el pisotón de Morales, luego el codazo del 45 de Tejeda, y nuevamente el 12 con este zape. Tranquilos muchachos, no hay que entrar en conflicto en un partido tan bien jugado. Ya se estaba muriendo el partido cuando parecía que los de Tejeda controlaban la pelota, pero no se hablan entre ellos. Contreras aprovecha esto para pasarle el balón a Navarro, que defiende la esférica, y daba este trallazo, dejando un marcador empatado. 3-3. Y así terminaba el partido, los puntos se reparten entre Tejeda FC y los de Vergel en un juego para recordar.